La familia de Radio Cántico Nuevo les desea un bendecido jueves y les recuerda la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aunque vivan olvidados siempre lo recordaré pues resplandecen en la gloria de Dios y en los de gozo salieron para llevar su mensaje de luz. Un mundo en oscuridad nos hablaron de aquel que murió en la cruz para darnos libertad de toda maldad. Y amarnos por la eternidad perseguidos y angustiados de todos desamparados de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados siempre lo recordaré pues resplandecen en la gloria de Dios con voluntad incansable rompieron tierra y montaña al sembrar. La semilla de bondad y su fruto siento por uno a verla para poder rescatar de la humanidad a los que reciben la verdad. llenas de amor salieron a sembrar. 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 recordaré, pues resplandece en la gloria de mi Dios. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor, aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré, pues resplandece en la gloria de mi Dios. Aunque con lágrimas sembraron se reirán, pues la agonía del pasado pasará, pasará, pasará. Los que escucharon recibieron perdón. Fueron buscando aquella patria celestial, perseguidos y angustiados, de todos desamparados. Gracias por su preferencia. Manténgase en sintonía de www.radiocanticonuevo.com, la cadena que sí suena.